mis amigos esta tarde pues les parecerá extraño verme con una ropa diferente un peinado diferente no voy en bicicleta pero llegué en bicicleta a este lugar me encuentro en el parque morazán en la zona 2 de la ciudad de guatemala participando en esta ocasión en doble trabajo vengo como periodista pero también estoy participando como actor en la producción la calle donde tú vives y pues para compartir más con ustedes estoy en compañía de director luigi lanusa que es la cabeza más alta de esta producción buenas tardes cosas gracias luigi por la oportunidad de compartir con la gente que nos puedes compartir de la producción de la calle donde tú vives que se está grabando ya pues mira hoy es el último día de filmación de este primer episodio titulado la máquina de escribir uno una de las tantas historias que tiene don héctor gaitán verdad que en realidad ahorita hay nueve tomos publicados se escogieron las primeras seis historias y como te decía hoy es el último día de filmación de la primera historia cómo se llama la historia la máquina de escribir de que trata más o menos trata de un muchacho que se viene de provincia a la capital verdad esto sucede en 1953 entonces se viene a la capital y entonces ahí ya comienza todo a la historia de misterio como eran tan tan clásicas de don héctor gaitán verdad entonces sólo que en vez de ser un libro pues ahora lo llevamos a la pantalla chica verdad como es la televisión en la calle donde tú vives cuántos capítulos va a constar de momento vamos a hacer seis episodios pero la idea es hacer una serie completa para un año después cambiar de temporada y ya vamos otra vez con las siguientes historias y donde se va a transmitir donde lo puede ver la gente ahorita estamos en pláticas con diferentes canales de televisión todavía no podemos anunciar exactamente en qué canal se va a presentar verdad pero si ya estamos de pláticas con diferentes empresas para los amigos que están acostumbradísimos a verme pedalear por la ciudad que ven mis notas publicadas en la web y todo yo soy el menos indicado a contarlo porque me ven vestido así ahora porque estás participando con un personaje de la época de la historia que se desarrolla en 1953 y para nosotros es un gusto tenerte de invitado especial en esta producción yo no sé qué es lo que voy a hacer no sé qué voy a decir de sorpresa creo que voy como de extra en este capítulo pero bueno vamos a echarle ganas es una experiencia diferente una aventura especial trabajar en producciones de televisión y en cine esto está catalogado como cine o televisión está hecho para televisión pero con la calidad de una película de largometraje eso es lo que estamos cuidando bastante o sea como cualquier serie estadounidense por ejemplo con toda la calidad de cine pero adaptado para televisión eso es lo que van a ver en esta situación hay fecha de estreno tenemos pensado ahorita que terminamos entra la postproducción que va a tomar de dos a tres semanas y luego de eso entonces ya estaremos planeando el estreno verdad que una conferencia de prensa y todo y cuántos actores están involucrados en toda la producción de la calle donde tú vives entre actores principales y extras tenemos aproximadamente yo diría unas 40 personas hay empresas que han estado apoyando la producción sí ahorita nos ha apoyado bastante casa enriqueta que es una casa de eventos en la zona 1 café la quinta es un bar restaurante nos ha apoyado también farmacia médicos por ejemplo nos colaboró hoy con electricidad y así hay otras personas que han estado colaborando datos están muy entusiasmados con este proyecto estamos entonces amigos hasta aquí con el material de esta tarde algo diferente que quería compartir con ustedes la poderosa aquí está no crean que no seguimos haciendo cicloperiodismo vamos a ver qué tenemos más adelante lo bueno que encuentre lo comparto con ustedes